Baila, baila, baila. ¿Cómo baila Poco? Baila, 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 baila. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila Poco? Baila, baila. Eh, baila, baila. ¿Cómo baila? ¡Ah! ¡Ah! ¡Baila! ¡Ah! ¡Baila, baila, baila! ¿Cómo Poco? ¿Cómo baila Poco? ¿Cómo baila Poco? ¡Bravo! ¡High five! ¡High five! ¡Eh! ¡High five! ¡High five! ¡Muy bien! ¡Baila! ¡Baila muy bien! ¡Baila! ¡Bravo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Baila muy bien! ¿Cómo bailar? ¿Cómo baila Pocoyo? Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Ven a nuestra fiesta Fiesta, 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 ven a nuestra fiesta ¡Hai-fai! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Baila! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Dale bye! ¡Dale bye! ¡Dale bye! ¡Hola! ¡Dale bye! ¡Dale bye, bye! ¡Dale bye, bye! ¡Ah, son tus fieles! ¡Hola, hola, hola! ¡Me pregunto qué habrá dentro de esa caja! ¡Hola!